Las integrantes nuevas que llegaron al equipo nos han aportado mucho, nos hemos estado acoplando muy bien entre todas y yo creo que los nuevos entrenamientos nos han ayudado a mejorar nuestro rendimiento, tanto físicamente como psicológicamente y emocionalmente en los juegos, aún nos faltan los juegos, se podría decir, más demandantes en cuanto a dinámica de juego, su juego, pero yo creo que nos hemos acopulado muy bien para las siguientes jornadas. Ahorita por los juegos perdidos necesitamos ganar todos de a partir en adelante, yo creo que no es presión, pero tenemos que poner mucha concentración de aquí a lo que viene, enfocarnos en lo que queremos y obviamente en las metas personales de cada una y acoplarnos para poder lograr el objetivo que sería clasificar dentro de los cuatro o si no dentro de los seis, para irnos a repechaje. Confío plenamente en mi equipo y creo que lo vamos a poder sacar los cuatro juegos o los ocho juegos que quedan durante la temporada. Por parte del equipo representativo de Volleyball Femenil los invitamos a que nos sigan apoyando por medio de las páginas de Borregos Monterrey, obviamente necesitamos su apoyo para las siguientes jornadas. Gracias por ver el video.